Vamos a tener una viga, una viga que está empotrada y que tiene un rodillo aquí en el apoyo B. Así. Y tiene una carga así de 2.100. Entonces, esa es una viga estáticamente indeterminada, puesto que tiene 4 incógnitas. Entonces, es una viga estáticamente indeterminada de primer grado. ¿Qué es lo que vamos a hacer para analizar esa viga? Ya que no lo podemos hacer con la estática normal, con las ecuaciones de equilibrio que tienen ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos primero a aplicar el principio de superposición. Entonces, vamos a tener una viga. Una viga así simplemente apoyada. Y le vamos a poner la carga real. Esta sería la viga. Esta viga, si se fijan, es una viga estáticamente determinada. Y le vamos a sumar una viga igual. Pero le vamos a poner el momento que le quitamos en el apoyo. ¿Quién es Álvarez Aguirre? Le quitamos en el apoyo A. Entonces, si se fijan, aquí hay dos incógnitas. Aquí hay una. Esta es estáticamente determinada. Aquí hay dos. Y aquí hay una. Estas son tres incógnitas. Entonces, es estáticamente determinada. Si nosotros las sumamos, si nosotros sumamos esta viga, si la superponemos, llegamos a esta viga que está empotrada aquí y que tiene su rodillo acá. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el principio de superposición. Lo que sigue es escribir la ecuación que me va a permitir ayudar a... Me va a permitir encontrar el momento, este momento, este momento M. Y esa ecuación se llama ecuación de compatibilidad de deformaciones. Entonces, en esta viga que es estáticamente determinada y estable, vamos a calcular la rotación en A. Y en esta otra viga que tiene el momento M A, también le vamos a calcular Z' A. Y la ecuación de compatibilidad de deformaciones la vamos a hacer cuando hacemos la superposición. Es decir, si esta viga la superpongo sobre esta, entonces Z' A más Z' B... Perdón, Z' A tiene que ser igual a la rotación en este punto. Y la rotación en ese punto, pues, vale cero. Entonces, nuestra ecuación de compatibilidad sería así. Cero es igual a Z' A más Z' A. Y de esta ecuación es de donde vamos a encontrar entonces esta incógnita M A, que es la que nos hace falta para que la viga quede estáticamente determinada. Entonces, para encontrar Z' A, para encontrar este Z' A en esta viga simplemente apoyada, nosotros vamos a usar... una viga... que es exactamente igual, pero que va a tener un momento unitario. Este es virtual. Y entonces... podemos escribir el principio del trabajo virtual para encontrar Z' A, que serían los momentos en la viga con el momento unitario virtual por los momentos en la viga con la carga... con la carga real. Y entonces tendríamos de aquí... que serían 6... ¿Cuánto sería... ¿Cuánto sería la reacción? 6 por 2... 12... ¿12,600? Serían... 6,100, ¿verdad? 6,300. 6,300, perdón. Así. 6,300. Y de esta sería... hacia arriba sería un sexto... y hacia abajo sería así un sexto. Entonces, para encontrar Z' A, sería la integral de los momentos en la viga con el momento unitario virtual por los momentos en la viga con la carga real. Y entonces tendríamos así. Z' A va a ser igual a la integral de 0 a 6 de... un sexto de X menos 1 por... los momentos lo vamos a hacer hacia acá, ¿eh? Igual de aquí hacia acá. Entonces, acá tendríamos 6,300 por X menos... 1,100... No, 1,050. 1,050. 1,050 de X cuadrada de X. Así. De ahí tenemos delta... Z' A para Z' A para Z' A ayer nosotros veíamos que podemos usar el principio... perdón, la ley de Hooke y decir que las rotaciones son proporcionales a los momentos. Y entonces el momento en A que aplicamos nos va a producir la rotación Z' A si lo multiplicamos por un coeficiente que sería la rotación en el punto... en el punto A la rotación en el punto A debido a un momento unitario real. Es decir, yo voy a tener una viga de nuevo exactamente igual pero con un momento unitario real. Y entonces la rotación que produce ese momento unitario real sería el coeficiente de flexibilidad y lo vamos entonces a definir así. La rotación en el punto A debido a un momento en A. ¿Y cómo encuentro yo este alfa A? Si este es el momento unitario real esta es la viga con la carga real entonces voy a usar una viga exactamente igual con un momento unitario en este punto que es donde quiero encontrar la rotación pero que sería virtual como este. Entonces pues los momentos los momentos aquí son iguales y entonces alfa A es igual a la integral desde 0 hasta 6 de un sexto de X menos 1 por un sexto de X menos 1 de X y eso es delta eso es alfa A si nosotros sustituimos entonces teta prima A pues nos va a quedar así 0 es igual a teta A más MA por alfa A y de aquí tendríamos entonces que MA va a ser igual a menos teta A sobre alfa A así ¿Cuánto le da te da cuánto le da te da 81 900 no si 81 900 menos 81 900 ¿algo le dio igual? me dio menos 18 900 creo que se confundió sí estoy de acuerdo con A a mí también y es que escribió entonces o yo me confundí no yo ¿verdad? no en ese si puso 81 900 eso es al revés 18 sí 18 900 y la rotación alfa ¿cuánto da? ¿cuánto da? me da dos ¿alguien más? a mí también me da dos ok tendríamos menos 18 900 sobre dos queda nueve 9 4 50 sí ingeniero y entonces ese es el momento en el en el apoyo A y como me da positivo entonces va en esa dirección justo en esa dirección es como va y entonces nosotros vamos a llegar a una viga que ya es estáticamente determinada obviamente ahí siguen siendo los 6 tenemos la carga de 2100 pero tenemos aquí un momento que es este 9400 a 50 entonces esta viga ya es determinada y podemos ponerla en equilibrio de nuevo porque tenemos nuestras 3 ecuaciones de equilibrio y encontrar la reacción en B y la la reacción en A hacemos suma de momentos en A y encontramos RB y entonces tendríamos serían menos 6300 hacia aquí serían 4725 y el otro serían 39450 entre 6 más 6300 7800 75 a ver ese le da las reacciones sí ingeniero ok y entonces ya está pues ya está en equilibrio y podemos hacer la misma ecuación de momento que tenemos aquí pero ahora sería con el valor real con el valor RA ya real entonces le ponemos M1 o MF1 para que sea el momento final 1 y sería entonces 7875 por X menos 9450 menos el 1050 por la X cuadrada y esta sería entonces la función de momento con esa función de momento pues ya sabemos que el momento en este extremo vale 0 si se fijan todos todos que cuando lleguemos aquí a 6 el momento va a valer 0 porque la X va hacia allá como esta como lo hicimos aquí y cuando la X valga 0 el momento va a valer menos 9450 si como nosotros venimos hacia acá recuerdan el momento va en esta dirección si me da negativo entonces va a ir en la otra dirección y entonces aquí en el apoyo pues se equilibra cuando llega justo al apoyo el 9450 el otro que me da la función de momento y como es pues un momento negativo como es un momento negativo entonces pues lo dibujamos arriba así ese sería el diagrama de momentos y bueno pues también pueden escribir la función de corte sería VF1 de X es igual a 7875 negativo más 1050 de X cuadrada así bueno va quedamos que iba hacia acá hacia allá ¿verdad? entonces no quedan igual quedan igual así más bueno menos 1050 por X cuadrada así cuando vale 0 es el 7875 y cuando vale 6 pues sería el menos 1400 menos 4725 de acuerdo muy bien entonces esa es una manera de hacer la superposición esa es una manera para esa viga encontrando el momento y cuando como queremos encontrar un momento entonces usamos un momento unitario virtual porque tenemos que encontrar rotación si yo quiero encontrar rotación con el principio del trabajo virtual uso un momento unitario si quiero encontrar desplazamiento uso una puntual unitario bueno vamos a hacer entonces otro ejercicio ¿le puedo borrar de este lado? ingenio la ecuación de cortante no sería 2100X te digo es que no es momento no es momento es fuerza y entonces serían solamente menos 2100X ¿por qué no me decían antes? ustedes piensan que yo me lo sé todo no no sé ni la más mínima parte ok entonces sería si menos 2100X porque es una fuerza y la fuerza es solamente los 2100 por por la base por X Griselda ¿por qué no me ayuda? Griselda ¿por qué no me ayuda? me hace que ni están aquí estoy Inge ¿y por qué no me en cuanto lo escribo no me dicen? que estoy anotando nomás deja que me exhiba ¿le puedo borrar de este lado? perdón Inge adelante sí ingeniero vale vamos entonces les decía hacer otro ejercicio con otra con una superposición diferente ¿qué se oye? ¿quién tiene? abierto su micrófono hay un zumbido ¿no? ¿no? ¿qué se oye? ¿qué se oye? ok la viga va a ser igual va a ser empotrada y le vamos a poner un apoyo aquí y va a tener una carga distribuida y va a tener una puntual de 5000 y la carga van a ser 250 kilogramos por cada metro esa es una viga entonces estáticamente indeterminada este sería A y este sería B ¿qué se oye? ¿qué se oye? oyen unos grillos y ya me cansaron quién sabe bueno lo primero que tenemos que hacer es superposición entonces ahora la vamos a hacer así no le vamos a quitar el empotramiento le vamos a quitar la el apoyo B entonces me va a quedar la viga así con la puntual igual con 4 y 1.5 ese sería el punto B este es el apoyo A y ese es el volado así y le vamos a sumar entonces como lo que le quitamos fue la fuerza entonces a la otra viga se la vamos a poner ahí en B nadie tiene abierto el micrófono ¿verdad? porque se oye un ruido bueno allá hicimos la superposición a esta viga a esta viga esta es una viga estáticamente determinada le quitamos la fuerza de Y entonces ya me quedaron solamente tres incógnitas y le vamos a sumar entonces una viga también estáticamente determinada que tiene solamente tres incógnitas y le ponemos la carga B de Y entonces si la sumamos pues llegamos a esta viga original que es una viga estáticamente indeterminada y entonces para escribir las ecuaciones de compatibilidad pues lo que vamos a hacer es definir cómo se deforman y aquí vamos a tener a delta prima B y acá en la viga con las cargas vamos a tener delta B y entonces podemos decir que el desplazamiento es igual a cero cuando hacemos la superposición tendríamos a delta B más delta prima B igual a cero ¿por qué? pues porque esta viga se deforma así y el desplazamiento ahí es igual a cero entonces delta B más delta prima B tiene que ser igual a cero luego ya dijimos que nosotros podemos calcular el coeficiente de flexibilidad es decir la deformación que produce una carga unitaria en el mismo punto y en la dirección de B por lo tanto podemos decir entonces que si yo multiplico B por el coeficiente de flexibilidad pues tengo delta prima B la reacción real y entonces esta la podemos reescribir así y de ahí y de ahí pues encontrar a ¿cómo se llama? encontrar PY que sería entonces BY va a ser igual a menos delta B sobre el coeficiente de flexibilidad así y entonces ahora pues ya solamente nos queda encontrar los desplazamientos el desplazamiento delta B y el coeficiente FBB ¿tienen preguntas hasta ahí? en este caso pues no necesitamos hacer equilibrio porque la viga quedó empotrada de un lado entonces si hacemos las ecuaciones de momento hacia la izquierda pues podemos integrar para toda la viga entonces para encontrar delta B yo necesito una viga igual con una carga unitaria en el punto y en la dirección de delta B es decir para para delta B tenemos tenemos una viga igual pero con una carga no se ve ahí no se ve ahí una viga igual pero con una carga unitaria virtual en el punto B así y entonces delta B delta B va a ser igual a la integral de los momentos en la viga con la carga virtual por los momentos en la viga con la carga real y tenemos tenemos dos estados de carga tenemos dos estados de carga uno en este volado y otro entre A y B entonces este lo vamos a hacer hacia acá que sería M1 que es igual a cero y el otro lo vamos a hacer desde el apoyo desde la puntual hacia acá que sería M2 entonces aquí también tenemos uno que sería M1 de X y del punto B hacia acá otro que sería M2 de X entonces delta B es igual a la integral desde cero hasta 1.5 de cero por menos 5.000 X menos 125 de X cuadrada de X más la integral desde cero hasta 4 de M2 que sería menos X menos X menos X la integral desde cero hasta 4 de menos X por menos 5.000 por X más 1.5 y menos 125 de X más 1.5 al cuadrado de X así y eso me da delta B para 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 FBB para FBB para FBB vamos a tener una viga igual pero con una carga unitaria real y lo que tengo que encontrar es esta deformación que sería la deformación en el punto B debido a una puntuaria unitaria real en el punto en el mismo punto en B y entonces si quiero encontrar FBB pues uso una viga con una carga unitaria virtual en el punto y en la dirección de aplicación de la carga y encuentro los momentos que serían pues los mismos ¿no? los mismos de arriba en la integral de cero a 1.5 sería cero por cero más la integral desde cero hasta 4 que sería menos x por menos x de x así y entonces ya tenemos ya tenemos delta B ya tenemos FBB ya podemos encontrar BY ¿cuánto vale delta B? no sé si está bien pero me sale menos 184 mil 916 punto 66 7 está Brian o Jonathan o David me da lo mismo o Ana Ana Karen ¿le da lo mismo? no me da igual a todos le da igual ya a todos menos que Karen tú o Griselda menos 184 mil 916 punto 66 y FBB ¿no? a mí me da 21.3 ¿cómo creen? sí me sale igual a mí también a mí también 21.3 y entonces si dividimos nos va a quedar ¿cómo creen? ¿cómo creen? delta B me sale cero no 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 a ver ¿por qué por qué ustedes también están en clase no sean mala onda ayúdenme Bellé da 8667 punto 96 8 no sí no pero ese no es el problema el problema es que era positivo miren o sea lo estamos sumando 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 entonces este le dio positivo ¿no? ¿cómo se llama Griselda? sí sí sería positivo ok y entonces si me queda menos ¿qué le digo a su compañero? 8.681 punto 53 ok y entonces como me da negativo como me da negativo no va hacia abajo va hacia arriba y ya podemos entonces escribir la viga estáticamente determinada y entonces ya esa viga es estáticamente determinada solamente tenemos estas tres incógnitas y pues ya con las ecuaciones de momento de derecha a izquierda que son las que teníamos por aquí esta está para el volado y esta le falta nada más la puntual la fuerza que encontramos entonces es el momento final el momento final nomás déjenme ver donde cabe aquí le voy a poner el momento final uno es de aquí para acá recuerdan que es este ¿no? Najera su micrófono perdón es que algo zumbaba a ver y entonces les decía este SM este SM uno este queda igual porque es el volado de dos cincuenta y la puntual de cinco mil entonces este momento queda igual este sería el momento final uno y el momento final dos es este pero ahora ya tenemos la fuerza entonces ese momento final dos de X va a ser igual a el menos cinco mil por X más uno punto cinco menos el ciento veinticinco por X más uno punto cinco al cuadrado más el ocho mil seiscientos ochenta y uno que calculamos por X y ese sería entonces el momento en el otro segmento de A a B pero ya los podemos encontrar les decía porque ya esta viga es estáticamente determinada y entonces pues faltaría faltaría el diagrama de corte con las funciones de corte el diagrama de momentos el diagrama de momentos pues con esta función de momento la evaluamos en cuatro y me da el momento MA y me da el momento MA entonces tendríamos de nuevo algo así ese sería el diagrama de momentos a ver evalúen la función de momento esta MF2 en cuatro MF2 A mí me da 3,444.87 A mí también ¿Positivo? Sí ¿Positivo? Sí, sí, positivo Positivo, ok Entonces Pues si Si es positivo Si es positivo va como nosotros lo habíamos propuesto Así, hacia arriba Pero Ese es el que viene de la función Y entonces en A va a haber otro Pero va a ser en la otra dirección A ver Esta es la viga Y nuestro momento dio Positivo así Pero Ahí en la viga En el punto Para que esté en equilibrio Hay otro que va en la otra dirección Para que esté en equilibrio Así En ese punto Y entonces Este momento Este momento Es un momento Es un momento Negativo Y entonces No queda tan grande No queda tan grande pues Pero si queda Si queda arriba Así Porque les decía Nuestro momento Viene Así 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 mero Y luego ya haríamos pues Las ecuaciones de corte Para Tener el diagrama El diagrama final de corte Hasta ahí ¿Hasta ahí tienen preguntas? No maestro Gracias Por el momento no Todo bien ingeniero Ah que bárbaro Realmente son mis mejores alumnos Es lo mejor que me ha tocado De todos mis 30 años Bueno pues Si no tienen preguntas Pues Descansen Muy bien Hasta mañana Buenas noches Hasta mañana Buenas noches ingeniero Ay gracias